El corazón de Fernanda estaba dividido entre Sevilla y Extremadura. Su familia se encontraba en Aillones y siempre que podía regresaba a la región. Una cosa que para mí era importante, que mis hijos le cogieran cariño, porque ellos son extremeños, pero son mucho más andaluces, que le cogieran cariño a mi tierra, porque era la forma de que ellos sigan vinculados. Y bueno, eso logrado con Creces, porque están encantados con esto. La familia de Fernanda llevaba tres generaciones dedicándose a la producción de aceite en Fuente del Arco. Así que hace siete años decidió regresar con sus hijos y formar a la cuarta generación Olivera. Yo quise hacer lo que es un proyecto familiar mucho más de cara a futuro y con mis dos hijos hacer lo que veníamos haciendo por tradición siempre, pero de una forma tal cual hoy, tú sabes que ha cambiado todo, una barbaridad en el tema de los aceites, para hacer aceites de magnífica calidad. Y luego siempre viviendo de la tradición. Trabajan con una variedad de aceituna que los hace únicos. Aquí hay una variedad que se conoce muy poco y hay muy poca, muy poca producción, que se llama azulejo. Se llama azulejo porque la aceituna llega un momento que se pone de color azulón, entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer una cantidad mínima, porque se puede hacer lo que se puede hacer cada año, pero es muy poco, pero es súper exquisito. Es una variedad que se caracteriza por eso porque tiene una explosión de sabores y de aromas brutales. Todo el mundo que la ha probado, pues bueno, se queda un poco alucinado que tengamos esta variedad aquí. Hemos conseguido varios premios internacionales y sí que es verdad que estamos muy condicionados, que tenemos muy poca producción porque los árboles que hay son los que hay, son árboles centenarios y demás de esta sierra. Y bueno, todos los años, pues sacamos una cantidad pequeña. Para mejorar aún más si cabe este aceite extremeño, Fernanda y sus hijos estudiaron los tiempos de recolección. Aquí se recolecta la aceituna siempre más en noviembre y diciembre. Nosotros empezamos a hacer, bueno, nos movimos mucho para ver los que estaban haciendo un magnífico aceite de oliva, un aove bueno, qué era lo que hacían. Entonces vimos que había que recolectar la aceituna en envero, cuando cambia de color, de verde a morado, que es cuando todas las propiedades organolépticas están en su máximo de esplendor. Entonces cambiamos nuestra recolección a finales de octubre. Empezamos a amolturar inmediatamente. Los primeros años fueron muy difíciles porque había que aunar un olivar tradicional, que es complicado de cogida, con lo que necesitábamos para un buen aceite, que es llevarlo inmediatamente a amolturar. Al principio había pocas almazaras cercanas que amolturaban poco, pero luego poco a poco todo eso lo fuimos encajando. En esta misma finca se encuentra la Ermita de Lara, un lugar que había maravillado a Fernanda desde pequeña. Así que no dudó en plasmar el arte de sus frescos en las botellas de aceite. Fue muy entrañable porque viajábamos mis dos hijos y yo para ver quién había diseñado, qué diseños nos gustaban, hasta que vimos con cabello por mur, que son unos diseñadores de Úbeda, que los trajimos aquí y se quedaron impresionados con la ermita. Entonces dijeron, bueno, pues todas las etiquetas de la botella van a ser de frescos de la ermita. No solo queríamos tener un solo formato, sino que queríamos tener varios formatos para todos los gustos. Entonces empezamos a hacer el de 500 mililitros, 200 y 100 y tuvimos la idea de hacer como más amplia, como formato de regalo, hacer unos estuchitos y demás y conociendo uno de los frescos, porque son las cuatro partes del mundo, con los cuatro frasquitas representando las cuatro partes del mundo y con un tarjetón que te cuenta la historia del fresco. Cultura y gastronomía se unen para dar a conocer este pedacito de Extremadura. Soy una enamorada de mi tierra, Extremadura, y también he querido divulgar lo que es el producto extremeño o lo que es las obras de arte de Extremadura, tanto la ermita como la mina que está ahí al lado. Entonces unaba un montón de cosas. Disfruté una barbaridad creándolo. Una creación que ya ha pasado a manos de sus hijos. Ellos van siguiendo el camino que su madre les marcó para dar a conocer este aceite extremeño por todo el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!